Este evento empezó hace 10 años con una propuesta muy soñadora de algunos dueños de restaurantes de acá de Concon y logramos hacer de este sueño una realidad. Es un evento que nosotros lo queremos, decimos siempre que es nuestro hijo porque lo vimos nacer de muy chiquitito y es un evento que ha tomado características muy grandes. Ahora ya no hablamos de un evento, hablamos de un mega evento. Esta es una unión entre todos los dueños de restaurantes que trabajamos en forma desinteresada en esta cortina. Es una unión, es una fiesta para Concon, es un tratar de posesionar esta comuna bonita donde estamos insertos nosotros, donde tenemos nuestra fuente laboral. Es una actividad de verano y no tan solo en Concon, es una actividad de verano de la quinta región, una actividad importante. Bueno, primeramente nosotros hicimos la cortina porque era hace 10 años atrás uno de los pescados de nuestra zona, era de lo que más había acá en nuestra zona, ¿verdad? Entonces era como representar un poco, no olvidemos que acá en Concon tenemos dos caletas de pescadores y era lo que representaba en cierta medida lo que había de pescado en aquellos tiempos. Yo creo que dentro de los pescados la corbina tiene una particularidad de ser un pescado de carne blanca, muy sabroso, tiene un poquito de espina, pero nosotros nos fileteamos. Nosotros hablamos de que sea un filete de pescado blanco, como digo, y además su consistencia es muy buena, es durito y es muy rico. Bueno, el secreto de nosotros es una rurica corbina con cebolla, tomate y unos aliños que se le ponen el secreto de la casa. Unas filas de hierbas se le ponen. Es por el turismo, para que sea conocido y la gente venga más acá a probar nuestros pescados, nuestros mariscos, porque Chile tiene muy buenos mariscos en todo Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres veces que he venido a la corbina y el primero que he visto, he tomado mucho a la foto y me dijo lo que he mostrado a mis amigos en Canadá. Me gusta estar aquí, es un buen sentirme sobre el país. Lo que me gusta mucho es cuando estoy aquí, Tengo muchos días longos con mucho sol y al mismo tiempo en Canadá son cortos días porque es el vinter. Así que estoy viviendo muy, muy disfrutando estar en el sol. 107 metros, 108, 108 con 50 centímetros. Espectacular, primer año que vengo acá a La Corvina y muy buena, rico el pescado, harta gente. Ahora hay que esperar cómo va a estar el show, a ver si es que entretenido también. Pero hasta el momento todo es excelente. La Corvina La Corvina La Corvina